La deuda es ilegítima. No tenemos que pagar, por supuesto. No somos ingenuos. Sabemos la relación de fuerza que existe. Sabemos que un país como Ecuador, sobre todo sin el apoyo de sus hermanos, se lo puede aplastar. El tema de la deuda no es solo el problema de la deuda argentina, de la deuda social, de los problemas que tiene. El problema es que cuestionar la deuda es cuestionar al sistema, es cuestionar al poder financiero. Entonces, ¿qué pasa? Ecuador no tiene posibilidades de hacerlo. La Argentina sí. La Argentina tiene el poder suficiente para hacerlo. Hace años, un diplomático norteamericano, Thomas Henders, hizo un ensayo de simulación para ver qué pasaba si la Argentina no pagaba su deuda. Esto lo editó la Universidad de Harvard y después se tradujo, y acá hay uno o dos ejemplares en dos bibliotecas. Y el embajador Henders decía que a la Argentina no solo no iba a tener consecuencias, sino que no le convenía pagar la deuda y le convenía capitalizarse. La Argentina ha llegado a tal extremo de demencia que los abogados que nos defienden en los juicios que se sustentan en los tribunales extranjeros son abogados puestos por nuestros acreedores. Cuando yo estuve en el Ecuador, y ahí me enteré que los abogados del Ecuador eran los mismos abogados de la Argentina, y que eran abogados que habían aparecido en la misma época en todos los países norteamericanos, ahí, como sabía que eran abogados del Citibank, uno de los grandes estudios que hizo la Citibank, claro, lo primero que hizo el presidente Correa en cuanto yo le comuniqué eso, fue liquidar el contrato y echarlos. La Argentina ha hecho exactamente lo contrario y cuando el presidente Kirchner reestructuró la deuda del 2005, decidió contratar a los mismos abogados que había contratado Menem para que nos defendieran y nos asesoraran, y lo dice en el decreto 319 de marzo del 2004. O sea que en este momento, cuando a la Argentina la someten a un juicio de la deuda, los que nos defienden son los abogados del enemigo. Y ese es un elemento que, desde el punto de vista del derecho penal, tiene una sola frase, prevaricato, yo no puedo defender a dos partes en conflicto simultáneamente. Pero claro, con la impunidad con que se manejan los bancos acreedores, no les importa. Y como el gobierno lo acepta, porque acá el tema es que el gobierno no cuestiona, el gobierno habla de un montón de cosas, pero la estructura económica del país sigue exactamente igual que hace años. Cuando a mí a veces me dicen, ¿cómo es posible que Kirchner haya contratado a los mismos abogados que Menem, cuando él lo iba hablando con pestes de Menem? ¿Y si los contrató? Hay un decreto que lo dice. Y esa gente que trabajó en contra del país en el 93 sigue trabajando ahora contra el país. Y son los abogados que supuestamente asesoran a la Argentina. Cuando embargaron los fondos de la Embajada Argentina en París, estos son los abogados que hicieron todo el trámite para ver si consiguen el desembargo. Son abogados del Citibank. Pero no porque lo diga Alejandro Olmos. Uno se conecta con la página web de ellos y ahí dicen los clientes que representan. Claro, Correa cuando se enteró, a las 48 horas dio al presidente del Banco Central que lo liquidara. ¿El gobierno argentino se animaría a hacer algo? No. Porque acá un viejo pensador argentino, Arturo Jauretche, hablaba de la colonización pedagógica. Estamos colonizados y pensamos que no podemos proceder de otra manera. Esa frase tenemos que insertarnos en el mundo, abrirnos al mercado de capitales, es lo que permanentemente se da en todos los órdenes y por supuesto. Y por eso somos el más perjudicado. Y yo comprendo que el gobierno debe tener presiones terribles de los bancos, del sistema financiero, del fondo monetario, pero... Es decir, si no hacemos un corte... Es necesario dar a conocer a nuestros pueblos qué es lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho con la deuda externa latinoamericana es criminal. El traspaso de la deuda privada al sector público a través del Banco Central del Ecuador por 1.371 millones de dólares. Esa deuda se convirtió en los denominados bonos Brady, luego transformados en bonos Global 2012, 2015 y 2030. Sin embargo, la decisión es hacer una reparación histórica de lo que ha pasado con la deuda externa del Ecuador y que después esto podrá significar también un relativo ejemplo o una experiencia importante que tener en cuenta por otros países de América Latina. Ricardo Patiño, que es el ministro de Coordinación de la Política, vino acá a hablar con Carlos Zannini por un diálogo que tuvo Correa con la presidenta Kirchner y vino a mostrarle la auditoría y a decirle que indudablemente los resultados que había en el Ecuador podían servirle a la Argentina y que la Argentina podía hacer una auditoría. Y Zannini le dijo claramente que ellos le daban al gobierno ecuatoriano solidaridad moral pero que la Argentina jamás iba a hacer una auditoría de su deuda. Ahora, es una actitud absolutamente insana porque hacer una auditoría prima fácil no significa nada, simplemente transparentar las cuentas públicas. He firmado otro decreto en el día de la fecha por la que instruyo al señor ministro de Economía para que utilizando reservas de libre disponibilidad del Banco Central cancele la deuda del Club de París. Nuestra dirigencia política, salvo excepciones, está totalmente entregada a decir que esto hay que pagarlo, hay que refinanciarlo. Claro, total, la dirigencia política que vive opulentamente a costillas del pueblo argentino es decir, no paga la deuda, la pagamos los que trabajan, es decir, los que no viven de prebendas, los que no tienen aviones para viajar a sus provincias todo el tiempo, los que no negocian sus cargos a través de sus votos. Nosotros seguimos con esta ideología barata y cuando nos demos cuenta de que el fondo es una salida viable ya no van a haber recursos en el fondo porque todos lo pidieron. ¿Vos crees que el fondo cambió? Yo no tengo ninguna duda. Hoy les sobra la plata y están desesperados por prestar. No creo demasiado en nuestros legisladores porque en su momento Eduardo Macaluce y Mario Cafiero hicieron una serie de planteos y consiguieron 30 o 40 diputados y ahora podremos tener algunos más pero los que van a asumir que responden a PRO y a todos esos grupos no van a querer absolutamente nada. Esto tiene que ser una cosa a nivel popular, masivo, organizaciones sindicales, no gubernamentales, gente de la sociedad civil. Para mí es absolutamente irrelevante pensar que nuestro Congreso Nacional va a hacer algo. Acá lo que tenemos que hacer nosotros, la gente de la sociedad civil, los que militamos en determinadas instituciones. Yo creo que esa es la esperanza. En el Ecuador la auditoría de la deuda ecuatoriana se hizo porque la sociedad civil hacía años que reclamaba esto y cuando vino Correa fue un compromiso que él asumió y por eso se hizo. Recién Ángel hablaba de la condonación de la deuda de Noruega. La condonación de la deuda de Noruega se hizo porque la sociedad civil noruega, organizaciones, exigieron al gobierno noruego que esto había que cancelarlo. Yo creo que esa es la única posibilidad que tenemos. Es decir, cuando hay un conflicto y toma estado público, la gente empieza a llamarle la atención. Si la comunidad no sabe, si nadie se entera y todo sigue igual. No hay forma de que la Argentina salga adelante con una deuda descomunal como la que tiene. Pero claro, no hacemos nada con una acción jurídica si no hay movilizaciones, si esto no se difunde, si esto permanece en el más impenetrable de los secretos. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que para un juez federal resolver un hecho de esta magnitud no es una cuestión fácil.